Música Bonito detalle de Mourinho, entrenador actualmente del Tottenham con uno de sus pupilos, el coreano Son y es que los números de Son son bastante buenos, ha marcado 90 goles en menos de 300 partidos o sea más o menos marca un gol cada 3 partidos pero Mourinho no se conforma con esto y como siempre trabaja fuera del campo en estrategia en este caso en adaptación y va a aprender coreano simplemente para poder comunicarse mejor con Son y que aumente esa cifra de goles, seguramente a un gol cada 2 partidos así que me parece bien y Mourinho que ya sabe 6 idiomas, inglés, catalán, español, inglés y alguno más pues ahora quiere aprender coreano simplemente para relacionarse mejor con el delantero del Tottenham Son que además ha tenido algún problema de adaptación hay que recordar que hace poco se peleó con Lloris al descanso de un partido por falta de intensidad y parece ser que Son no entiende las órdenes, no debe manejar muy bien el idioma inglés y Mourinho pues hace este sacrificio por su jugador veremos si el rendimiento es bueno esta temporada y le convierte, si es un delantero bueno ya en un delantero a top gracias al coreano de Mourinho, el traductor que me parecería muy curioso Mourinho Gracias por ver el video.